Esto empieza el 10 de julio al 20 de julio, de 10 a 13 horas y de 14 a 17, con actividades de tipo recreativas, culturales, artísticas. Son 50 establecimientos y esos 50 establecimientos van a ser escuelas, CEDRI o gimnasios municipales. Tenemos más de 5.500 inscriptos, no solamente son para los chicos de los 4 hasta los 12 años, adolescentes también de 13 a 17, adultos mayores y también para la presencia de las personas con discapacidad. Así que para nosotros esto es importantísimo porque tenemos esa, diríamos, la compenetración, diríamos, entre la escuela, la municipalidad, la casa, la familia y la escuela.